Década, buenas noches, ¿cómo estáis? Un aplauso para la década, por favor. Que vienen como siempre, vienen como siempre cargados, como a mí me gusta decir, de belleza, estas chicas y estos chicos de la... No me digan. Señores, ustedes opinan que son unas chicas guapas, ¿verdad? Señoras, opinan ustedes que les son rapaces guapos. Claro, claro. No digo nada, ¿no? He cargado sobre todo de alegría, de felicidad, sobre todo de eso. Y digo una noticia, una noticia, porque creo que en Navidad, ¿qué va a pasar con la década de Navidad? Decíamos algo. Que le gustan los niños sobre todo la Navidad, nos trae las... Hombre, pues tenemos una sorpresa bastante bonita, porque hemos terminado de grabar la semana pasada un disco con la compañía de Walt Disney y todo con temas de películas de Walt Disney. Todas esas películas que... Pinocho y Fantasía... Y la Cenicienta... Y el Rey León... Y el Ladino y la Bella Bestia de todas. ¡Qué bien! Todas enteras. Oye, a mí se me ocurre una cosa. ¿Y esto cuándo sale? Pues esto está previsto que salga el 30 de noviembre ya de este mes. Para Navidad. Oye, en Navidad os comprometéis a venir un día aquí, pero con el Rey León puede ser y con... Claro. Todo lo que quieras. Vale. Sí, sí, sí. Seguro. ¿Nos comprometemos? Si queréis, ¿nos invitáis o no? ¿Quién es un día aquí, hombre? Sí. ¿Qué es lo que venimos? ¿Qué está hecho? Va en serio. En serio. Va en serio. Aquí, la verdad es que aquí a Galicia no nos cuesta venir en absoluto. Atención a todos los nenos galegos, o que acaban de escuchar, que nos van a traer o Rey León, que nos van a traer os personajes de Dini y as canciones que les cantan maravillosamente bien. Bueno, pero hoy es el día de la castaña hoy. Sí, ya nos hemos dado cuenta, ¿eh? No sabéis ninguna canción gallega que no sea lo del candil y la... Sí, sí. ¿La de Ogato? Sí, tú te la sabes, la de Ogato, ¿no? ¿Cómo que si yo me sé la de Ogato? ¿La sabéis? A ver si la sabéis vosotros, no sé yo. Bueno. A ver, ¿cómo es eso? A ver, a ver. A ver, ¿qué haces? Escoite, escoite. A ver, a ver, a ver, a ver. Hay un gato metido en un saco, hay un gato para a terra de laxe, hay un gato metido en un saco, hay un gatillo ya no vuelve más. Anda, qué lindo, otra vez. Hay un gato metido en un saco, hay un gato para a terra de laxe, hay un gato metido en un saco, hay un gatillo ya no vuelve más. Bueno, otra vez, a todos, todos. Hay un gato metido en un saco, hay un gato para a terra de laxe, hay un gato metido en un saco, hay un gatillo ya no vuelve más. La Década, esta noche no vuelve más. Qué interpretación maravillosa, arriba, Década. Gracias, gracias, estupendo. La Década, esta noche va a hacer una festa con vos absolutamente maravillosa. Un aplauso para ellos. La Década, esta noche va a hacer una fiesta con vosotros. Por no que la vivienda Wendy Young, ¿Qué está con vosotros? ¿Qué está con vosotros? Chill, Navarán, vecushima, Me ayudé a los cuentos que absorbe una fiesta, De la zona que va a hacer una fiesta, De la zona que va a perder una fiesta, El metro que también va a hacer una fiesta, ¡Vamos allá! Some of its���anzai! ¡Suscríbete! 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 No tengo nada y espero que te la palabra quede en mi ciudad Y bailando, lanzándotela en el tipo Yo te lo juro que quiero, salva tu juventud Sí, oh, a diario Opa, 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 sí, sí, sí Oh, 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 a diario Opa, opa, opa Zamba a la niña, taja, no sé lo que tiene Cuando se canta todo mundo bien Para mí no se canta, no sé lo que pasa Zamba a la niña, taja, no sé lo que tiene Cuando se canta todo mundo bien Para mí no se canta, no sé lo que pasa Quien no goza la zamba, no lo puedo entender Tiene mala cabeza o le duelen los pies Yo nací con la zamba y con zamba me crié Y de la zamba ya nunca, yo me separaré Mi negra, mi negra Mi negra, mi negra Mi negra, mi negra, mi negra Mi negra, mi negra, tú eres para mí Mi negra, mi negra Mi negra, mi negra, mi negra, tu cita, la morada Mi negra, tu eres para mí Cuando por mi lado pasas Fingiendo que no me des Mi corazón casi se despedaza ¡Oh, balancé, balancé! ¡Oh, balancé, balancé! Quiero danzar con vos, entran en la rueda, volen o volven ¡Oh, balancé, balancé! ¡Oh, balancé! ¡Zamás tu bella! 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 Lucha en tropical, pendentino con el sol, es bonito con naturaleza. ¿Para qué belleza vivo? Tu parís de carnaval, de la salvación, son un amigo y tengo una chica llamada Teresa. Son para mi, tengo una chica llamada Teresa. Son para mi, tengo una chica llamada Teresa. Gracias. ¡Gracias!